Conocimiento unificado, los gongs, algo que nos impactó mucho y que no deja de asombrarnos. Fíjense, por favor. Esto es un gong y su sonido siempre va a ser en espirales, siempre va a crear resonancias. Siente. Siente. Qué maravilla. Se extiende, se extiende, se extiende. Años. Continúa esa vibración siglos. No tiene límites. Si no la escuchamos es porque nuestro campo auditivo es muy limitado. Nos alcanza para mucho, pero tal vez no comprendamos el alcance del sonido. El sonido viaja a una velocidad increíble por todo el universo. Las palabras, la música y el ruido también. El ruido es la interferencia con el universo. Por eso es interesante ingresar antes de moverse en el mundo externo que es frágil, débil. Está un poquito buscando seres humanos más coherentes. Se buscan seres que emitan sonidos armónicos y los puedan disfrutar. Esto es el gong. Suena como vos. 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 Gracias.